Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más al canal, mi nombre es Rosalín por si aún no me conoces y si te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí bajito o al ladito de la pantalla si por el contrario ya estás suscrito, muchísimas gracias por darle play a este video como pueden ver en el título, en el videíto de hoy les vengo a enseñar mis productos favoritos del mes de junio, julio y agosto pensé que el de junio lo había subido pero no lo logro encontrar en lo que es mi canal pero en fin chicas que voy a comenzar, no las voy a entretener más y disculpen un poco la luz, estoy grabando con luz natural así que espero que no cambie mucho y que puedan ver bien lo que es el video y también disculpen mis manos porque no he tenido tiempo de hacerme la manicura pero les prometo que en el próximo videíto me vean unas mejores manos así que ahora si no los entretengo más y comenzamos voy a comenzar con lo que son los primers de rostro y bueno mis dos favoritos son estos de aquí, este ya se los había enseñado antes es el de la marca Maybelline y este se llama Master Prime y es el que es para hidratar y de igual manera este de aquí es para hidratar este de aquí es de la marca Heart Candy como pueden ver ahí y es el que se llama Hydrating Primer dice que nos va a durar 12 horas de hidratación a nuestra piel mi piel es bastante seca y ahorita en verano como que se empeoró un poquito la resequedad la verdad que he estado batallando un poquito con mi piel y sin embargo este primer me ayuda a dar un look un poquito más sano como pueden ver el día de hoy la llevo y siento de que la piel se ve bastante sana así es que si chicas hidrata bastante y con poquito tenemos bastante no he estado utilizando mucha base de maquillaje sobre todo en el último mes y medio antes normalmente la base que más utilicé fue esta de aquí chicas de la marca Physician Formula y también esta de aquí de Maybelline en la cajita de información yo les voy a dejar link directo donde ya les he hecho review de esas bases pero lo que más me ha estado gustando utilizar es el corrector de Tarte es este corrector de aquí que ya saben que me encanta muchísimo me ayuda muchísimo a cubrir lo que son mis ojeras pero la forma en que lo he estado utilizando es que intento poner un poquito más de producto sobre todo en esta zona de aquí y eso lo riego y el resto de mi rostro lo dejo más bien natural porque la verdad como que para ir un poquito más rápido y también que no me quiero ver la piel tan cargada sobre todo ahora en verano y como le digo al tenerla reseca se tiende a ver mucho más cargada cuando hace calor así es que he estado utilizando simplemente lo que es el corrector para tapar un poquito lo que son las imperfecciones y ya está pero cuando he querido verme un poquito más arreglada o si simplemente voy a salir por la tarde y así he estado utilizando esta base de aquí que es de la marca Covergirl esta ya saben que me la mandó Influenster y yo les hice una review para que les voy a dejar el indirecto esta es la que es mate eso me daba un poquito de miedo porque mi cara al ser seca como les vuelvo a comentar pensé que se me iba a ver cargada y todo eso pero no tiene muy buena cobertura y la piel se ve bastante sana sobre todo chicas porque la he estado usando en combinación con lo que es este primer lo digo olvidando chicas pero para los ojos mi crema favorita del último mes y medio también prácticamente dos meses ha sido esta de aquí de la marca Kiehl's bueno no sé si la pudieron apreciar porque entra bastante luz y este lente agarra bastante luz así es que se lo comen por eso si no de todas formas por aquí les voy a estar dejando una fotografía esta crema chicas es la que está hecha creo de aguacate que ayuda a hidratar muchísimo lo que es esta zona de aquí de los ojos la verdad es que me está encantando muchísimo muchísimo al principio la textura no me terminaba de convencer porque es como que agarras la crema y se separa se separa la crema y luego queda como que un liquidito era una cosa que yo pensé viene vencida o algo así pero una de ustedes hermosas me comentó de que era así la crema y la he seguido utilizando y sí la verdad es que funciona bastante bien siento que me hidrata muchísimo la zona porque las ojeras yo las tengo súper súper resecas no se imaginan de qué manera y he visto bastante el cambio desde que la estoy utilizando pasando a mis cejas chicas este ha sido el lápiz favorito desde hace muchísimos meses este es de la marca It Cosmetics y es el que se llama Brow Power ahorita lo van a tener en descuento en lo que es Ulta no recuerdo bien el día chicas pero chequen porque ahorita están los 20 días de Ulta o algo así 22 días de descuento lo van a tener creo que por 12 dólares y creo que voy a ir corriendo a ver si logro encontrar uno porque me encanta muchísimo no es con el que me hice las cejas el día de hoy porque intento utilizarlo más que todos los días que voy a salir porque se mantiene bastante bien ahí no se corre aunque esté demasiado caliente nada de eso se mantiene bien en la ceja y como ya sé de que tengo poco por eso estoy intentando alargarlo lo más que pueda hasta que me pueda comprar el otro pero sí se los recomiendo muchísimo productos favoritos para el rostro chicas este de aquí que lo tengo quebrado ya lo tengo desde hace bastante tiempo y siempre digo que lo voy a tirar pero es que me sigue funcionando bien y es esta paletita de aquí que es de la marca Wet n Wild esta chicas si no recuerdo mal es la que se llama dulce de leche el color no recuerdo bien pero es que se me quebró la parte amarilla entonces básicamente es lo que es el bronceador lo que siempre he estado utilizando lo llevo utilizando ya creo que más de un año siempre se los enseño me encanta muchísimo es el que llevo aplicado el día de hoy siento que es el color perfecto para lo que es broncear o definir un poquito lo que es mi rostro así es que muy recomendado ya saben que esta paletita cuesta como que menos de 4 dólares o 4 dólares así es que sale muy muy buena se las recomiendo otra paleta de bronceadores que me he estado encantando es esta de aquí de la marca Pure Cosmetics no sé si se puede apreciar ahí esta me llegó en la cajita Boxy Charm es la que se llama Sculptor huele súper rico esta paleta es una mezcla entre vainilla y chocolate huele súper súper rico mi bronceador favorito es el que es más claro y mi iluminador favorito es el que es más oscuro siento que le viene mejor a lo que es mi tono de piel les voy a hacer por aquí los swatches de mis dos favoritos para que se puedan hacer una mejor idea como pueden ver ahí son muy bonitos sobre todo lo que es el iluminador y si le he estado dando bastante uso otro iluminador que me estaba encantando el último mes lo metí aquí pero en realidad chicas es este de aquí de la marca Ciate London se los enseñé en mi bolsita de Ipsi si aún no lo han visto por aquí les voy a dejar el indirecto este es el que se llama o digamos el tono Monduz y es el Glow to Highlighter yo lo metí aquí porque les comentaba no les he subido aún ese videoblog pero se me rompió yo ya estaba intentando sacarlo para meterlo en una cajita magnética no me había fijado que ni siquiera traía nada magnético pero bueno básicamente chicas lo corté y lo volví a rehacer todo lo metí aquí y les voy a hacer un poquito el swatch para que se hagan una mejor idea es bastante luminoso bastante bonito miren ahí lo pueden ver es precioso precioso no lo llevo puesto el día de hoy solo aquí en lo que es el piquito de los labios pero chicas es súper súper bonito y no sé me encanta así que tienen como que pequeños estrellitos de glitter pero son muy muy finitos y siento que se caen y que hacen que la piel después de un ratito cuando ya se cayeron obviamente hace que la piel se vea muy luminosa pero de forma natural que se ve como que jugosita como que un efecto mojado y eso es lo que más me encanta de blush no las voy a aburrir con los de Tarte me encantan muchísimo ya saben que siempre los utilizo pero este último mes también estuve utilizando este de aquí me lo enviaron hace bastante en lo que fue la Ipsy es de la marca Lichy en Gold y perdón de la marca Seraphim Botanicals y este es el que se llama Lichy Plus Gold y dice que es un blush que ayuda a que la piel se vea sana y bueno dice que tiene ginger y lichy básicamente el colorcito como pueden ver es así un color bastante pastel pero a la hora de aplicarlo en la piel le da un tono muy muy bonito no creo que se vaya a apreciar ahí chicas pero en lo que es la mejilla se ve un color súper súper bonito la verdad es que me encanta muchísimo sobre todo para los días que llevo un poco más de maquillaje en lo que son los ojos y quiero que el rostro se vea más natural o los días que quiero ir simplemente más natural he estado utilizando este de aquí de paletas de maquillaje sin lugar a dudas de que la compré mi favorita de los últimos meses es esta de aquí chicas de la marca Wet n Wild ay espero que la puedan ver mejor y no dejarlas ciegas pero son tres colores favoritos los que me encantan esta es la número 760 not a basic peach les voy a enseñar los colores que más me gusta básicamente son estos dos de aquí y estos dos de aquí abajo estos son los que siempre he estado utilizando últimamente el maquillaje que llevo el día de hoy me lo hice con esta paletita y estoy completamente enamorada chicas son súper económicas y la calidad de estas sombras es buenísima así es que si aún no tienen ninguna de estas paletas de la marca Wet n Wild corran a por una porque de verdad que no se van a arrepentir y no se van a decepcionar de la calidad que tienen y esta paleta la he estado utilizando en combinación con esta también volví a sacar del armario lo que es esta paletita de aquí de colores naturales que es la que se llama Natural Love de la marca Too Faced y bueno básicamente también tengo tres o cuatro colores de esta paleta que son mis favoritos que son estos dos de aquí sí estos dos de aquí chicas y luego estos dos de aquí también me encantan muchísimo sobre todo para lo que es darle transición a lo que es el maquillaje y ya como por último de productos de maquillaje una paletita que me encantó muchísimo este mes fue esta paleta de aquí de la marca Laura Lee a Los Ángeles y bueno es la que se llama Party Animal básicamente lo que me encantó fue el look que me hice con ella si aún no han visto este video por aquí les voy a dejar el link directo es donde les enseño cositas de la Boxy Charm que me llegaron y todo eso pero la verdad es que me encantó muchísimo el acabado final que obtuve con esta paleta en lo personal no sé no soy de utilizar muchísimos colores si me gustan los colores cálidos pero colores así como que tan encendidos como estos siempre he dicho que no me quedan bien y sin embargo me encantó el resultado en lo que fue este maquillaje esto es que les voy a dejar aquí por aquí el link siento que más que todo la paleta fue el look que más me gustó del mes pasado fue ese el maquillaje que más me gustó digamos que recreé en mí del mes pasado fue básicamente ese así es que sí chicas creo que voy a animarme un poquito más a usar colores así en los próximos meses porque a mí en lo personal normalmente estos colores se utilizan más en verano pero a mí en lo personal me gusta más utilizarlos en lo que es invierno porque mi piel tiende a aclarar un poquito y siento que se ve un poquito mejor no sé si es idea mía chicas pero bueno en lo personal es lo que me gusta así es que sí seguramente también le voy a estar dando más uso a esta pasando a productos de cuidado de la piel mi primer favorito esta crema de aquí chicas miren la he bajado muchísimo la empecé a utilizar alrededor de hace dos semanas o algo así cuando se me acabó la otra es esta de aquí que tiene el olor como pueden ver dice a manzana y lavanda es de la marca Bad & Body Works la compré ahí en la venta que tuvieron de sale que tienen normalmente creo que a mitad de año me encantó muchísimo chicas el olor la forma en que hidrata no sé me encanta muchísimo pero es que el olor es súper súper fresco y a mí es algo que me gusta muchísimo después de darme una ducha sentir que aún sigo estando fresca y eso me lo proporciona lo que es esta crema de aquí así es que muy recomendada además de que la fórmula es distinta a las otras así es que les recomiendo muchísimo este formato de aquí de perfume para el cuerpo este fue el que más estuve utilizando en el mes de junio o julio es el que dice Hello Beautiful y también es de Bad & Body Works pero en las últimas tres semanas 15 días he estado utilizando este de aquí de la marca Jessica Simpson este lo tengo ya desde hace bastante chicas es el que se llama Signature este lo compré en lo que fue la tienda Marshall si no recuerdo mal me salió por unos 3 dólares y es el que he estado utilizando como les digo en las últimas semanas porque siento que es un olor como que más elegante tiene un olorcito más tirando a vainilla así es que últimamente he andado así como un poco más relajada siento yo y por eso me gusta más este olor últimamente mi siguiente favorito es este desodorante de aquí la verdad es que no sé si realmente lo que es la marca lo que les voy a recomendar sino lo que los que les quiero recomendar es que sea un desodorante sin lo que es antitranspirante y lo que les digo no sé si realmente recomendarle este de aquí es básicamente porque el olor de este no me gusta es un olor que huele muchísimo a lo que es cítricos y a mí en lo personal los olores cítricos para lo que es mi cuidado personal o perfumes o cosas así no me gustan me gustan para limpiar pero no para ponerlos en lo que es mi piel este es de la marca Arm & Hammer y es el que es en el olor clean que se llama de su línea Essentials como les digo lo que me gusta básicamente es eso dice que es con desodorizantes naturales los productos que trae que solamente tiene baking soda y plantas naturales que absorben y pelean contra el olor no tiene aluminios ni parabenos y como les digo no es antitranspirante así que tienen que tener eso en cuenta la razón por la que yo me decidí a utilizarlos y dejé de utilizar el otro que siempre les recomendaba que creo que era de la marca Suave es básicamente porque últimamente sentía demasiada picazón en mis axilas chicas demasiado ya era una cosa como que me molestaba más de la cuenta y eso que normalmente yo me aplico desodorante solamente dos veces a la semana dos o tres días a la semana porque con un poquito que me aplicara ya estaba bien por varios días independientemente de que me lavara yo sabía que aún quedaba ahí producto así es que he notado bastante la diferencia cuando me ducho de que a la primera se va se va completamente lo que es el desodorante siento mi piel bastante suavecita después de eso y el otro desodorante incluso yo tiendo a exfoliarme bastante todos los días yo utilizo esponjas para ducharme y eso te ayuda a exfoliar la piel y sin embargo el otro desodorante yo sentía aún había residuo ahí como les digo eso de que me aplicaba una o dos veces a la semana y aún así nunca ni siquiera medio me sudaba la axila ni nada y la picazón sobre todo fue lo que me dejó verte que ya era hora de cambiar de desodorante y pasar a algo un poquito más natural chicas yo siempre he tenido problema en mis axilas de que tienden a picarme un poquito más en lo normal cuando los poritos están tapados así que dije ya es hora de volver a lo natural otra vez y estoy bastante contenta como les digo con el resultado de este lo único que si ustedes sudan obviamente no se los voy a recomendar porque al no tener antitranspirante eso va a pasar lo que es la piel y otra razón chicas de que al principio en la primera semana cuando cambié del otro a este y aquí vamos a perder la confianza chicas yo no soy una persona que normalmente me huela mal la axila pero en esa primera semana ese día yo casi muero o sea porque yo fue como que soy yo la que huelo mal y si era yo y era básicamente porque se me olvidó ponerme desodorante obviamente tenía la costumbre otra y ese día me tocó limpiar la casa así que si van a tener un poquito más de actividad física no se olviden de ponerse esos desodorantes sobre todo si es en los primeros días de que están haciendo la transición de un antitranspirante a este que no tiene eso porque si no puede hacerte que les huela como les digo a mi me pasó yo me quedé así como que oh no tenía muchísimo muchísimo tiempo que eso no me pasaba pero en fin de que me encantó muchísimo el resultado que este me está dando incluso hasta me veo la axila un poquito más blanca ya no me pasa ya no me volvió volvió a pasar de que me oliera mala axila y últimamente ya volví a mi rutina de que lo utilizo nada más los días que tengo que salir los días que tengo que estar en casa o no tengo que limpiar no lo aplico y no pasa nada pero ya sé que normalmente si tengo que salir aunque sea un ratito a lo que es el calor si me lo aplico por el sí o por el no pero ya como que mi piel se volvió a acostumbrar a lo que es este desodorante y sí se los recomiendo muchísimo les recomiendo que hagan ese cambio sobre todo si no sudan porque su piel lo va a agradecer sobre todo porque esta parte de la axila obviamente es una piel que está totalmente que no respira básicamente chicas así es que en la medida de lo normal es bueno de que podamos utilizar los productos más naturales posible para ese tipo de zonas así es que sí ya me alargué bastante pero se los recomiendo mucho lo único que tengan en cuenta de que puede hacer que a ustedes les pase como a mí en esa primera semana de transición la piel ahí como que se vuelve un poquito loca así es que tenemos que tener como que un extra cuidado de aplicarnos un poquito más de la cuenta sobre todo en esos primeros días para los pies todos los veranos les recomiendo esta crema si aún no la tienen corran a buscarla chicas es esta de aquí es de la marca Freeman perdón y es la que se llama Bar Foods pero es este el olor de aquí que como pueden ver tiene menta y lo que es ciruela me ayuda muchísimo muchísimo a hidratar lo que son mis pies no se me rajan para nada en todo lo que es el verano se ve bastante sana digamos lo que es la piel así es que se los recomiendo muchísimo es un poquito difícil de encontrarla aquí donde yo vivo normalmente encuentro lo que es el exfoliante así que cuando la llego a ver me la compro de dos o tres paquetitos porque ya sé que me las voy a terminar y ya sé que es un producto que siempre le va bien a mis pies otra cosita para el cuerpo que lo digo olvidando es que he cambiado de gel de ducha a lo que es jabón en barra últimamente es lo que más estoy utilizando y siento que mi piel queda muchísimo más limpia chicas lo único que eso sí queda bastante más seca actualmente estoy utilizando este de aquí este lo compré en Italia pero es básicamente chicas un jabón de miel y me encanta el olor que tiene me encanta no sé cómo me deja mi piel como les digo se siente un poquito más reseca pero siento de que me la limpia en profundidad y eso es lo que más me gusta y a pesar de que se siente un poquito tirante no se ve seca lo que más me gusta creo que es eso de que se embarra y tenía tiempo de no utilizarlo así es que me gustó otra vez el resultado que me da y el último favorito que aún tengo antes de pasar a los no favoritos es este de aquí chicas que es una mascarilla para el cabello esta es de la marca Not Your Mother's Naturals aquí está la marca y bueno básicamente esta es una mascarilla para el cabello que dice que tiene té verde y macha y que tiene apple blossom y básicamente chicas la he estado utilizando como acondicionador porque se me acabó lo que es el acondicionador así es que es lo que he estado utilizando simplemente aplico un poquito de medios a puntas y sí que veo muchísimo el resultado de cambio en mi cabello se ve bastante hidratado se ve muchísimo más bonito es más fácil para mí a la hora de tanto de lo que es peinarme como la hora de simplemente ahorita que llevo un moño antes me miraban las puntas súper resecas así que salían sin embargo desde que lo comencé a utilizar así como que más seguido sí he visto bastante lo que es la diferencia antes de pasar a productos terminados el único no favorito que tengo es este de aquí tengo otros no favoritos pero en los productos terminados pero bueno es estas como que gotitas que están aquí que son de la marca Elizabeth Arden como pueden ver prácticamente está nuevo viene en este formato de aquí y estas son las que se llaman Interven Skin Tone como que te ayudan a mejorar lo que es el tono de tu piel como que te lo va a poner digamos en un mismo tono y todo eso hasta ahí no he visto tanta diferencia en eso pero son unas capsulitas para lo que es la noche y la verdad no veo ningún cambio en mi piel digamos en lo que es suavidad o algo así tampoco en lo que es los tonos digamos de que me ayude a eliminar alguna manchita ni nada de eso así es que no me está gustando siento que es una pérdida de tiempo una pérdida de dinero me costó súper económica en Ross pero como les digo es una pérdida de tiempo una de mis rutinas favoritas de cuidado de piel es la rutina de noches yo me enfoco muchísimo en lo que es la crema sobre la noche en la noche porque siento de que obviamente es cuando la piel más respira porque es cuando se abren los poritos y todo eso entonces todo lo que yo aplique en mi piel por las noches siento de que me va a dar mejor resultado que lo que aplico en el día y esta es una crema que no me ayuda para nada así que como les digo siento que es una pérdida de tiempo y la verdad no se las recomiendo ahora estoy pasando a productos terminados voy a ir sacando así lo que tengo aquí en la bolsa en primer lugar les quiero enseñar este acondicionador de la marca Chi me encanta muchísimo no tengo nada malo que decirlo estoy esperando encontrarlo en algún lugar rebajado porque normalmente el precio es de 16 que no está mal por esta botella pero yo siempre lo logro encontrar entre 9 y 8 8 o 9 dólares entonces sí cuando lo encuentre rebajado me lo voy a volver a comprar ahorita que no lo tengo he notado muchísimo la diferencia antes de usar la mascarilla estaba utilizando otro acondicionador y empecé a ver mis puntas súper abiertas súper feas así es que sí en cuanto lo vuelvo a ver me lo voy a volver a comprar me encanta muchísimo lo que es el olor con poquito hidrata muchísimo y sí me encanta me encanta muchísimo muchísimo se los recomiendo otro acondicionador que terminé es este de aquí de la marca veo 5 chicas este es el que se llama strawberries and cream lo que es digamos el olor huele riquísimo yo no lo utilizo para el cabello sino que ya saben este es el que yo utilizo para rasurarme lo que son las piernas o el cuerpo en general no utilizo crema para ayudarme a rasurar o depilatoria sino que utilizo lo que es esto de aquí y se los recomiendo muchísimo chicas no tiene nada que envidiarle a lo que son las cremas depilatoria muchísimo más económico y no nos va a dejar esa lata en lo que es la ducha de que no sé si a ustedes les pasa pero las latas donde vienen las cremas para depilar siempre me dejan una rueda en lo que es la bañera y yo odio eso esto no lo hace así es que es súper contenta más económico y funciona mejor otro champú para el cabello este de aquí es el head and shoulder este es el classic clean no me gusta no sé por qué lo compré tengo otra botella ahí nueva que estaban en promoción como les dije estuve teniendo mi problema de caspa pero a mí este tipo de champús me produce más caspa no entiendo por qué así es que es una pérdida de dinero siguiendo con cabello me terminé este dry shampoo de aquí de la marca suave es mi dry shampoo favorito lo llevo utilizando desde prácticamente creo que hace dos años y siempre lo vuelvo a comprar chicas es bastante económico creo que cuesta como tres o cuatro dólares funciona bastante bien no deja el cabello para nada blanco sino que lo como que el aplicador aplica la cantidad suficiente para ayudarte a que se difumine bastante rápido en lo que es el cabello así es que muy muy recomendado y el olor es riquísimo para el cuerpo me terminé chicas este gel íntimo de aquí ya saben que este es mi favorito sobre todo lo que es el morado y yo la llevo utilizando este gel creo desde hace unos cinco o seis años y he probado todos los olores pero este siempre es mi favorito de gel de ducha chicas me terminé estos dos de aquí en primer lugar es este de aquí que lo compramos en nuestras vacaciones cuando andábamos en Canadá que no lleve gel de ducha lo compré en el Dollar Tree huele riquísimo huele a playa directamente huele muchísimo a coco y bueno era así como que cremosito cremosito y a la vez bastante espeso pero sin embargo dejaba mi piel súper reseca no entiendo por qué así es que no lo volvería a comprar chicas pero bueno este de aquí el olor está bastante bien limpiar limpia la piel es un gel de ducha normal pero eso de que me dejara la piel tan tirante no me gustaba y el otro gel de ducha es este de la marca Suave son bastante buenos bastante económicos este es el que el olor digamos es el Wild Cherry Blossom huele súper súper rico pero como les digo ahorita estoy más enamorada de los jabones en barras sin embargo este es bastante bueno por el precio pasando al cuerpo me terminé por fin lo que fue esta cremita de aquí que es de la marca Bad & Body Works esta chica es el que se llama Champagne Toast huele súper súper rico de verdad que sin navidad la llegan a ver se las recomiendo muchísimo huele bastante dulce así es que si te gustan los olores dulces esta te va a encantar y me gustó también este formato de aquí siento de que hidratan bastante bastante bien lo que es la piel y el olor dura por bastante tiempo luego ya pasando los productos para la piel me terminé otro sobrecito de estos desmaquillantes de la marca Hanalei ya saben que me encantan muchísimo desmaquillan bastante bien lo que es la piel pero es amor-odio porque el olor huele horrible huele a jabón de hotel no sé huele súper súper mal pero lo que es su trabajo de desmaquillar lo hace súper bien otro desmaquillante que me terminé es este de aquí bueno aún le queda un poquitito pero ya prácticamente me lo termino es el Micellar Foaming Cleanser de la marca Garnier sí me gustó sí que me ayuda a desmaquillar bastante rápido lo único que no me terminó de gustar que aunque diga que no tiene olor sí que tiene un poquito de olor así es que esa es la única pega que le pongo y también de la marca Garnier que casi ya me terminó es esto de aquí chicas que es un exfoliante para lo que es el rostro este es el que se llama Skin Active dice que tiene vitamina C pero este exfoliante es buenísimo las partículas son súper pequeñitas que en realidad sientes como te vas exfoliando la piel y no reseca la piel así es que muy recomendado otro producto que me terminé son estas gotitas bueno no me las terminé directamente son de la marca Tarte y son las que se llaman Maracuyá Oil no sé no me terminó de gustar chicas el olor tampoco ya está sellado que lo tenía ahí viejito nunca me lo llegué a terminar no miré un gran cambio en lo que fue mi rostro en lo que fue mi piel así es que en lo personal no lo voy a recomendar otro exfoliante este de aquí ya saben que me encanta muchísimo muchísimo este es de la marca Feel y es el que se llama Renew que es de Pumpkin Walnut disculpen el perro de mi vecino pero es buenísimo las partículas son súper pequeñitas y el olor es divino me encanta muchísimo y como pueden ver sí me lo terminé y ya había pedido así como que bastantes muestras cada vez que salí en la Yves sí yo lo pedía y me encantó muy recomendado de cremas para rostro me he terminado varias porque he estado utilizando las muestras en primer lugar les quiero enseñar esta de aquí que no se vaya a apreciar bien ahí pero bueno es de la marca Babyberry Naturals y es la que dice que se llama Rose Hip en Ibicus Moisturizer no me gustó no me gustó para nada esta crema es súper líquida la estuve utilizando para los pies básicamente déjenme les enseño miren es así pero es que es súper líquida la piel se me miraba súper mal no sé no me gustó para nada esta crema y huele chicas huele a jabón de hotel volvemos a lo mismo huele igualito a lo que es el desmaquillante así es que no no me gustó para nada y no se los recomiendo otra cremita que terminé esta es de aquí de la marca Clinique esta es la que es para pieles secas como que muy secas a secas a combinación con esta crema chicas fue que yo me di cuenta de que tenía piel seca yo creo que fue hace como dos años o algo así básicamente yo notaba que mi piel estaba teniendo bastantes problemas ninguna crema me sentaba bien y era que yo utilizaba cremas para pieles grasas pero yo no sé qué pasó en ese fue en el verano recuerdo de ese año del año 2016 creo que fue yo no sé yo tenía la piel grasa yo les prometo que yo tenía mixta a grasa lo que era mi piel y actualmente la tengo seca a mixta pero entonces con esta crema yo noté el gran cambio en mi piel fue una muestra que me dieron también y yo noté muchísimo el cambio en mi piel y dije yo qué fue lo que pasó diferente y básicamente fue eso que esta crema llegó a hidratar muy bien lo que era mi piel desde entonces cada vez que puedo agarro así como que muestras pequeñas o me compro las de viaje o algo así mientras me termino las otras porque me encanta muchísimo y siento que ayuda muchísimo a balancear lo que es mi piel otra crema chicas que le tengo un profundo amor-odio es esta de aquí es de la marca Skin Iceland y esta es chicas básicamente una crema que ayuda a que sientas que tu piel se refresca muchísimo es una crema que en cuanto te la pones sientes como que helada tu piel entonces siento que la ayuda a relajar muchísimo lo único chicas que esta crema no sé yo la estuve utilizando durante todo el mes de mediados de julio a mediados de agosto que fue cuando se me terminó y yo sentí que la piel la tenía muy mala como que la última semana que la estuve utilizando sentí que la piel ya de verdad no podía más como que todo lo que son los poros se habían salido prácticamente entonces es una piel que yo digo que es mejor para pieles grasas porque en cuanto deje de utilizar esta crema así por error que no sé ya prácticamente no tenía nada y agarré y me puse la otra y fue como que dije era la crema lo que estaba dañándome la piel porque yo dije que será lo que estoy haciendo mal últimamente que mi piel está mal otra vez y era básicamente culpa de esta crema pero como les digo es un amor-odio porque lo que me encantaba muchísimo después de aplicármela aunque me aplicara el maquillaje la piel seguía estando bastante fresca entonces era como que yo salía y aunque estuviera muy caliente afuera mi piel se sentía súper súper rica pero en fin que no es buena para mi piel aunque en lo personal me encantó muchísimo también me acabé este Ultra Serum Repair de la marca chicas Fierce Aid la verdad es que esta marca es buenísima para el rostro este serum estaba bastante bien sí sentía de que me ayudaba a hidratar un poquito lo que era mi piel en combinación con otras cremas obviamente y sí les recomiendo muchísimo lo que es esta marca no se preocupen que ya casi terminamos lo otro que terminé fue esta de aquí en realidad no lo terminé aún tiene pero siento de que se puso ya un poco mala la dejé ahí y olvidé que la tenía es de la marca True Botanicals es como que una máscara súper hidratante me llegó en una Ipsy lo único que siento que era demasiado hidratante y normalmente al día siguiente amanecía yo como que como unas pequeñas no espinillas sino como que como estos puntitos amarillos que tienen como que la pus de la espinilla digamos pero que no tiende a ponerse rojo ni nada de eso sino que era como que un exceso de hidratación lo que me había dado así que por esa razón no me gustó mucho otra crema que me terminé es esta de aquí de la marca Origins es una crema para los ojos y esta es la que se llama Ginseng yo miré que muchísimas personas la recomendaron como pueden ver es que la dejé limpia completamente sí que ilumina bastante lo que es la zona de la ojera pero no me gustó no voy a volver a repetir con ella sí que sentí que hidrataba pero no era como que una hidratación que miraras al día siguiente que no te ponías la crema y miraras que aún seguía hidratada esa zona no era una hidratación momentánea una ayuda momentánea al ojo así que en lo personal no me gustó y no la voy a volver a comprar porque es bastante cara y no veo como que un resultado a largo plazo además que es para hacer crema de ojos se me acabó bastante bastante rápido otra crema que terminé es esta crema de aquí que es una crema de noche que es la de Olay se llama Regenerys y esta crema se la recomiendo para lo que es el rostro chicas es buenísima huele súper súper rica y en realidad noto la diferencia en mi rostro mi piel amanece muy suave se ve también así como que glow la piel se ve muy sana podríamos decir así es que muy recomendada y es bastante económica chicas si no la han probado de verdad que se las he recomendado muchísimas veces vayan a por ella y pruébenla ya me contarán y ya los últimos tres productos en primer lugar es esto de aquí chicas que este es un tónico radiante de la marca Lancome y me encantó me encantó porque a veces ustedes saben cuando la piel sobre todo los que tenemos piel seca anda un poquito más seca de lo normal tiende a escamarse un poco más entonces al aplicar esto antes de aplicarme el maquillaje ayudaba a que mi piel como que se calmara y se unificara un poquito más así es que buenísimo lo que es este tónico y lo último son dos máscaras de pestañas que no me voy a detener esta de aquí se seca demasiado demasiado rápido es la de la marca L'Oreal chicas que es la que se llama Voluminous Lash Paradise buenísima ya saben que es la copia de esta de aquí o digamos el dupe de esta de aquí que es de la marca Too Faced que es la Better Than Sex esta ya también me la terminé o ya prácticamente me la termino así es que se las enseño buenísima me encanta muchísimo el volumen la largura que le da a las pestañas muy recomendada y sí las dos están terminadas y está básicamente esos son los productos favoritos no favoritos y productos terminados de los últimos tres meses creo que voy a volver a hacer lo que son las cajitas mensuales probablemente no les voy a grabar ese video porque siento que sería un poco repetitivo la cajita mensual y después los favoritos porque básicamente es lo mismo para mí porque no voy comprando como que tantos productos durante todo el mes así es que creo que las voy a comenzar a hacer sobre todo para empezar a darle uso a todo mi maquillaje porque siento que siempre me quedo en lo mismo pero en fin que espero que el videíto de hoy les haya gustado y les haya sido útil si es así no se olviden de regalarme una manito arriba si aún se ha suscrito al canal espero que este videíto te haya gustado lo suficiente como para hacerlo recuerden que en la cajita de información les dejo todos los links a mis redes sociales para que estemos un poquito más en contacto y no se vayan sin dejar su comentario en la parte de abajo déjenme saber si han probado alguno de estos productos o qué productito es su favorito de este mes y cuál me recomiendan o cualquier cosita que ya saben que me encanta muchísimo muchísimo leerlas en fin hasta aquí llegaría el videíto de hoy besitos y nos vemos en un siguiente video chao chao